¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Honduras recibe a Estados Unidos en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Dale like al video si crees que Honduras ganará este partido y comenta si crees que Estados Unidos ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Los primeros 12 encuentros de la selección de Estados Unidos no han sido lo que esperaban. De 6 puntos posibles únicamente sumaron 2 y se ubican en la quinta posición por debajo de México. Honduras viene sumando 2 empates al hilo con un encuentro ante Canadá y otro contra El Salvador, por lo que buscará sumar una victoria en este partido. El pronóstico para este partido es un 1-0 a favor de Honduras. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por NBC Universo en Estados Unidos y en Honduras por TVC Deportes. En Honduras vs. Estados Unidos lo podrás disfrutar el miércoles 8 de septiembre a las 8.30 p.m. en Honduras. Y en Estados Unidos a las 7.30 p.m. tiempo del Pacífico. Y a las 10.30 p.m. tiempo del Este. quý vị de nuevo estábate. Traducido por Marie Arias